pulso el pulso es la competencia que sigue en este momento ya tenemos aquí los combatientes listos para combatir vamos a arrancar pablo aunque pasó están listos para que para combatir los combatientes no sabía algo mal pues para combatir yo digo que sí para combatir o no si se llama combatientes no me confundas que voy a ir y te voy a pegar muy bien ahora sí arrancamos arranquemos 1 arrancamos la segunda competencia de la noche con marianela rodríguez la canela rodríguez contra la garza está bajando ambas combatientes de buena manera quien se va a llevar esta competencia empieza a las paralelas vamos a ver la fuerza de brazos lo está haciendo de muy buena manera la mexicana se nota la fuerza stefani logra también pasar empiezan a subir las torres esto es de concentración también chicas vamos a ver cómo les va marianela rodríguez ya estaba bajando la torre también las stefani y la alcanza hoy ahora sí las dos chicas llegan al mismo tiempo en la llanta pero luego en la delantera es marianela rodríguez entra la canelita primero y lleva a la ventaja vamos a ver cómo le va en el pulso tiene que votar uno nada más voy a votar uno muy buena ya el pulso y marianela es perfecta así es marianela toca la campana en ese momento sale chenicarías por el equipo naranja y también sale por el equipo azul ya sí no aún no ahora sí ahora sí qué pasa además hay desconcentración por parte de este marisoto está joni ahora joni ya está pasando las paralelas a ver tiempo 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 que está pasando joni tiene que regresar ahora qué pasó al parecer marianela rodríguez hizo algo mal el recorrido y la capitana dijo mejor lo arreglo por aquí y joni carillas tuvo que regresar y ahora sí ya están los chicos e incompetencia del parte del equipo naranja está joni carilla y joni alcanza a ver que le está costando al combatiente azul a pesar de todo el revoltijo que hicieron ahí los combatientes naranjas joni recupera la ventaja rápido está subiendo la torre está bajando la joni lo está haciendo bien pasa por un lado abel todavía tiene problemas pero ahí va poquito a poquito suave suavecito y logra bajar de las paralelas así es recorreros y aquí las cosas se definen en el pulso aquí tenemos ya a joni carillas listo para derrubar los huidas tablas no lo logra tenemos a ver hoy lo logra joni en ese momento la segunda tabla del equipo naranja abel sigue en competencia en este momento tratamos de apurarse y llevar esos esos puntos del equipo azul ahora si llega a ver también ahora si el equipo naranja lo está haciendo bien como que la capitana tampoco está bien eso muy bien abel y hoy 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 se le va el palito se le va el palito juan bernardo ya está saliendo el equipo naranja tiene la ventaja así es ahora si va a tocar la campana y está azul sale juan bernardo y del equipo azul el capitán y viene pero furioso está furioso el capitán quiera alcanzar a juan bernardo calístico está pasando las pasarelas las paralelas bastante bien y en este momento podría alcanzar al mexicano sigue con una leve ventaja el equipo naranja corre juan bernardo vamos a ver si tiene tan buen pulso como sus dos combatientes pasados a ver va con verdad no tira una no le da tira la otra tampoco le da vamos a ver en ese momento el capitán azul y en ese momento la competencia está herida aquí se lo bota primero se lo bota super ratón y es que esta competencia de pulso hombre juan bernardo no le está dando en este momento el mexicano tiene dificultades y el equipo azul recupera la ventaja así es en este momento el equipo azul tiene la ventaja y sale brando vamos a ver si logra mantener la ventaja que dejó su capitán y en este momento lo bota juan bernardo recoge su tabla muy bien está a punto de tocar la campana y ya tenemos por allá esperando y es normal en este momento sale por el equipo naranja norma bien y por el parte del equipo azul está el señor brando monroy tarzón está bajando por la torre vamos a ver quién se lleva esta competencia normas a las paralelas verán no tiene bastante ventaja pero esta competencia de pulso y vamos a ver si verán no lo tiene así es todo puede pasar usted lo sabe ya tenemos abrando llega primero pero será quien logra votar primero vamos a descubrir no lo logra en este momento se está acercando la capitana naranja y dios mío qué competencia brandon ya está tirando no vota a ninguno vota uno vota uno vota uno rato falta una falta una pablo falta uno vamos a ver si normal lo tira la primera podría cambiar todo no le pega tampoco falla concentración de norma tampoco le vuelve a pegar no tira ninguno está brandon a punto de darles la victoria a su equipo por poquito ahí está en ese momento la competencia está reunida a cualquier momento ay 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 norma vota otro norma y en ese momento se va a cambiar todo porque el equipo naranja lleva a la delantera el primero pablo no es válido porque el hermano no tocó la tablita directamente sino que fue la estructura entonces ahora sí que empatar ahora sí como ahora sí como lo hace muy bien normal lo coloca y le pega hombre como que si fuera la pistolera coloca sus tablita y y y campana naranja y el chiquitita pero potente 6 5 4 3 2 1 tiempo 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 la competencia que al parecer sería de color azul ya creo que no es porque la integrante la capitana del equipo naranja logró dar la vuelta por encima a ver señor la voz es momento de saber qué equipo se lleva estos 300 puntos el pulso es de color naranja y 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 ¡Suscríbete!